Hola a todos chicos y chicas Estamos en un nuevo vídeo Y hoy vamos a hacer una expedición a la Antártida Espero que os guste Y comenzamos Vale, ahora mismo estamos aquí En el lobby Vamos a elegir la región O el país De donde somos Yo actualmente soy de España Vale, lo hicimos La recompensa diaria que yo he canjeado Y vamos a meternos aquí Centro de expedición Vamos a cogernos las varitas energéticas Vale Ahora vamos a venir por aquí Y cogemos las llamadas que es muy importante Porque si os ocurre algo El gorro, el traje y la mochila También cogemos zapatos Que tienen pinches para trabas en la nieve Y gente Ahora vamos a ponernos Esto no lo vamos a equipar hasta que no hayan como derrumbes O niebla Por ahí Pero esto si que ya por aquí vamos a entrar Que yo ya me compre Bueno, venimos por aquí Y aquí tenemos Un lugar donde pone Polo Sur 1934 kilómetros Vale, vamos a pasar esto Que por ahora parece muy fácil Por ahora no he visto ningún animal peligroso Es por la noche así que Si que me tendría que equipar la luz Vale Así que vamos por allá Ahí se ve todo lo que hemos dejado Ahí se ve todo lo que hemos dejado Y ahí vemos una aurora boreal Que parece hecha con pan Pero no he hecha Pasamos por aquí Pasamos por aquí Ahora mismo la dificultad parece más difícil Porque el hielo ya si que se mueve No hemos sacado el agua o eso creo Otro checkpoint que conseguimos Y para ahora está todo fácil Vale, hemos llegado a otro de varios checkpoints Y fuimos de esta parte que parece peligrosa Hemos Vale, ya lo hemos hecho Vale, vale, vale Bien, bien Y hecho Aquí está la persona Que nos podríamos seguir si nos perdemos Aunque esa persona Y anda Le dan este No se muy bien de que va Vale, gente Hemos llegado a una cascada En su pared Y ahí que parece un puente Que está mal hecho Y aquí ya hay derrubes Podemos equipar todo lo necesario Que se vea así Y vamos a ir por el puente Que parece que está mal hecho Madre mía Ahora pasamos Es fácil Uy 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 Vale, vale Vale, gente Este juego Pues si no lo sabíais Se llama Expedición Antártica Que también lo puse al inicio Saltamos Vale, bien Y ahora mismo Aprovecho para deciros Que os podéis suscribir Si no estáis aún Y darle a la campanita Para que siguen Todas las notificaciones Que queráis saber Si queréis Conseguir a lo mejor Sorteos de robots Porque dentro de poco Quizás los haga Podéis también Ver el vídeo Que tengo por ahí arriba Ahora mismo Que es Es de cómo conseguir robots Láctis Vamos a seguir por aquí Vale Aquí empieza A ver Niebla Madre mía Por aquí nos podemos caer Sin darnos ni cuenta De esta Ah pero mira Ahí ya se ve El checkpoint Vamos a ir rápidamente La botella Siente para regenerar El agua Que no hemos podido beber Aún Las varillas energéticas Son para regenerar Energía Que hemos perdido Y la llamarada Por si nos ocurre algo La radio Es por si nos perdemos Que podamos llamar A los de rescate Espero que veamos Algún helicóptero Por si ocurre algo Que nos pueda salvar Y también tenemos El mapa Que nos dice Por si estamos llenos Bien el camino O más bien Si Este es el Por donde vamos Estamos en el camp 1 A ver si vamos Llegamos por lo menos Al campamento 2 Que espero Va a ser muy difícil Pero lo vamos a intentar Vale gente Hemos llegado a una cuerda Que parece difícil Pero no hay nada Ostras Aquí Esto se hace bastante bien Por ahora Aquí tenemos Otro Checkpoint Conseguido Que para los que no sepáis Lo que es un checkpoint Es como Donde Para parquear el lugar Donde hemos llegado Seguimos Por aquí Aquí hay una persona También Que tiene alas Nosotros aquí Venimos Uy Esto Está complicado Vale Saltamos aquí Bien Venimos también Por aquí En estas escaleras Que se ven Bastante mal Pero se puede Vale gente Acabamos de llegar Al nuevo checkpoint Conseguido Y vamos A otro puente Que parece que Nos va a costar aún más Que no se que puede ocurrir Uy 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 Parece que se ha movido Ahí el puente Se mueve Se mueve No se si si Se mueve gente Pero despista La cámara Solicita Venimos por aquí Nos saltamos Aquí se hace bien Por ahora Bien bien Vale hay tension Cuidado Otro checkpoint Y otro puente Madre No había visto este puente aún Y venimos por aquí No Oh dios Madre mía Parece aún más difícil eh Vamos a ampliar un poco más Y si lo vemos Lo quitamos aquí Vale bien 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 Por ahora Pues está bien Y aquí hemos llegado Al campamento 1 Acabamos de conseguir Un emblema Como veis Y hemos llegado a otro check Aquí creo que podríamos Enriqueñar las varitas energéticas Vamos a venir por aquí Vale gente que tiene un cartil Que pone hype Bien Bien Es decir que son vientos fuertes Pero vamos a ver lo más rápido que podamos No 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 Nos podemos dar por vencidos Vale Bien Vale gente Llegamos aquí Que ya hemos estado intentando varias veces Y Siempre me caigo Venimos por aquí Parece Difícil Subimos 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 Vamos a ver aquí Vale bien Bien lo pasamos Si Lo hemos conseguido pasar Por fin gente Después de varios intentos Tenemos otro checkpoint Vale Aquí estoy a partir Cada vez es más difícil Y cuesta mucho más Pero vamos Hemos llegado a otro checkpoint Al monte Kirkpatrick Por fin hemos llegado Este era el objetivo Que tenía yo Para llegar Así que gente Si queréis que sigamos Otro día En haciendo este tipo de vídeos No olvidéis suscribiros Y darle a la campanita Nos vemos en el siguiente Adiós 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 Adiós